Arriba las palmitas, arriba, arriba todo el estudio Buen día para toda la gente que me hace el aguante Desde el otro lado le mandamos un beso Presentando lo nuevo a esta canción Vete, para todos ustedes Arriba Te conocí Me enamoré yo sin saber que eras así Yo contigo imaginé pasar mi vida ¿Y ahora por qué me pagas así? Contigo aprendí A confiar de nuevo en el amor Y ahora por tu traición yo estoy sufriendo mi amor Dime cómo aliviar el dolor Te mentiría si te digo que no es cierto Que por las noches yo extraño más su cuerpo Y aunque me duela pues ya debo aceptar y dejarte volar Vete, vete de mi vida y no regreses Vete, no te das cuenta Que me causas aún más dolor si te tengo cerca Vete, vete, vete y no regreses Vete, vete las vueltas en la vida Te harán pagar por este gran dolor que le dejaste a mi corazón Arriba, 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 vale Un saludito Muy enorme para mi familia también Para mi amiga que me va a hacer el aguante también ¡Vamos! Contigo aprendí A confiar de nuevo en el amor Era mi amigo con quien tú jugabas y traicionaban mi corazón Te mentiría si te digo que no es cierto Que por las noches yo extraño más su cuerpo Y aunque me duela pues ya debo aceptar y dejarte volar Vete, vete de mi vida y no regreses Vete, no te das cuenta Que me causas aún más dolor si te tengo cerca Vete, vete, vete y no regreses Vete, las vueltas en la vida Te harán pagar por este gran dolor que le dejaste a mi corazón Especialmente esta canción Para todas aquellas personas que sufrieron por amor ¡Riolé! Desde casa haciendo palmitas, ¡vamos! ¡Só! Vete, vete de mi vida y no regreses Vete, no te das cuenta Que me causas aún más dolor si te tengo cerca Vete, vete y ya no regreses Las vueltas en la vida Te harán pagar por este gran dolor que le dejaste a mi corazón ¡Vete, vete y ya no regreses! estamos volando con el programa porque realmente programó hoy, pero quiero que me contés qué es todo esto nuevo que viene haciendo Elías contéle a los amigos vengo con la música desde muy chiquito el que está en su casa me conoce desde muy chiquito de los 12 años empecé con un taller de música tropical que hacen acá en la provincia, una escuelita digamos y nada, empecé a recorrer diferentes escenarios acá de la provincia viajando también a... afuera, sí, estuve en el programa de Tinelli hace 6 meses, hace muy poquito así que nada, nos fuimos para allá y acá estamos trabajando en lo nuevo, sacando covers así que nada, trabajando a full yo te voy a preguntar algo se te ve cara de muy joven ¿qué edad tenés Elías? tengo 15, no, mentira está la utilización de los menores 22 22 años han preguntado por ahí el corazoncito está acompañado como fachero no sé, después de la dedicatoria que ha hecho a todos los que sufren del corazón del amor sí no, y sufrí por amor igual también sí está acompañado ahora estoy a corazón abierto ah, listo listo ahí estuvo la cosa vacante ya saben puso vacante dice bueno ya lo tenemos que despedir queremos que cante uno más por lo menos viste nos echa a nosotros que dejemos al artista no bueno vamos a hacer lo siguiente nos vas a regalar una canción más sí y bueno si usted me lo permiten decir que esta canción ya se encuentra en mi canal de YouTube es una canción nueva que he sacado es una reversión buenísimo así que la gente la puede encontrar y la invito a toda la gente a que se suscriba a mi canal ¿y tu canal? ¿con qué nombre? Elías Jácamo Oficial excelente yo te cuento algo sí la grabó con un muchacho viste que hizo la canción de nosotros sí el tal Cristian Jorquer y los Donaires ah bueno ahí estuvo con grabación la canción de recién sí ah, sí, sí y esta también esta también viste este nuevo toda la data bueno amigos nos vemos entonces el día lunes ¿de qué manera tenemos que estar Herb? bien preparados bañaditos cambiaditos todos peinados con el mate listo y las semitas calentitas para ver Cultura Inquieta así es se quedan entonces con nuestros amigos de Alto Voltaje acá en Telesol con la mejor información el mejor contenido nos vemos el lunes porque nosotros somos Inquietos en la TV chau chau vamos arriba, 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 arriba presentando lo nuevo para todos ustedes cumbia que agonía ya se encuentran todas las plataformas digitales la verdad no te olvidé aún te sigo queriendo que aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió sigue vivo el sentimiento toda una vida traté te ignorar como dolía como dolía más haberme conformado al no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía perdón si no te supe amar yo sé que merecías más amores como tú amores como tú solo se viven una vez solo se viven una vez solamente me queda a los alrededor a los alrededores que me hace la banda siempre vamos perdón si no te supe yo sé que merecías más que nunca se sino High y la vida en la vida se si no te supe y la vida en la vida a los alrededores que me hace la banda